Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Recordemos que hace 128 años atrás, ya prácticamente en ese momento se fundaba la Sociedad de Socorros Mutu, la Sociedad Italiana. Es decir, ya había una intención de trabajar asociativamente. Y hoy es un chale con 174 instituciones. Es una de las ciudades que más cantidad de instituciones tiene por habitante. Y es una ciudad en donde casi mil personas trabajan en esas instituciones haciendo su aporte cotidiano al desarrollo de esta ciudad. Pero bueno, aquel que no está en las instituciones, aquel que quizás no hace el aporte desde lo asociativo, también hace su aporte todos los días porque o cumple un rol y una función en alguna empresa, o cumple un rol o una función en la administración pública, o cumple algún rol o una función en la contención de sus hijos, en la contención de los jóvenes. Y todos esos roles son fundamentales. Es decir, una comunidad se construye como un gran rompecabezas. Cada uno cumple una pequeña función. Pero esa función, si se hace con dedicación, con esmero, con cariño, con responsabilidad, fundamentalmente con responsabilidad, seguramente esa función va a ser buena para el conjunto. Y el conjunto es lo que somos. Es decir, ese gran espíritu zunchalense de trabajo, de lucha, de tesón, no solamente es por las personas que pelean desde las instituciones, sino también por las que hacen su trabajo todos los días. Bueno, hace poquito estuve en Buenos Aires. ¿Qué es lo que se viene para fines de año y el próximo 2015 en nuestra ciudad de Zunchal? ¿Estuve realizando gestiones? ¿Hay novedades? Bueno, sí, estuve realizando gestiones para que Zunchal, por supuesto, sea esta gran ciudad que todos queremos. Siempre tenemos que seguir haciendo inversiones. Parte de las inversiones tiene que ver con los playones deportivos. Dos playones deportivos, uno en el barrio 9 de Julio, en el predio del Centro de Educación Física. Otro playón deportivo en el barrio Moreno, en el predio de la Casa de Stegleder. También la reformulación de la Casa de Stegleder y todo su entorno para transformarlo en un centro integrador comunitario. Por lo menos son todos estos proyectos que hoy ya hemos puesto en manos del Ministerio de Educación, los playones, el Ministerio de Desarrollo Social, el centro integrador comunitario. Y esperamos y esperemos tener la respuesta del Gobierno Nacional, como siempre hemos tenido, en proyectos que son tan emblemáticos e importantes. Y también hemos presentado un proyecto para pavimentar algunas calles que son estratégicas de la ciudad, para que estas calles tengan financiación del BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero para Sunchales en realidad no va a tener costo, porque el costo de esta financiación lo asume el Gobierno Nacional. Así que si sale este proyecto vamos a tener novedades seguramente en el marco. ¿Cuáles serían las calles? Las principales calles que nosotros hemos incluido dentro del proyecto son Avenida Eva Perón, Calle Falucho, Calle Rafaela, General Paz, desde Avenida Igoña hasta Calle Rafaela, Montalbetti desde Calle Rafaela hasta Mitri, y Calle Joaquín B. González en el barrio 9 de Julio. Bueno, estas son avenidas estructurantes y como son avenidas estructurantes y tienen un costo importante porque además del pavimento también están los desagües y están otras obras accesorias. Bueno, nosotros estamos pidiendo la financiación para poder realizar estas obras. Esperemos que tengamos una respuesta pronto, por lo menos el ok del Gobierno Nacional, del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Educación, para que en estas obras podamos dar buenas noticias ya reales y concretas en poco tiempo. ¿Se han instalado 8 cámaras de seguridad? Se han instalado 8 cámaras y se están instalando 4 más. En realidad vamos a tener 12 cámaras de seguridad en 6 puntos de la ciudad y la idea es continuar. Es decir, esto se hizo aprovechando el presupuesto que ya teníamos, del dinero que nos dio el Gobierno Provincial el año pasado, pero también le hemos agregado recursos propios para poder ya empezar a montar el centro de seguridad que sea y que le permita, digamos, con el tiempo, poder ir asumiendo nuevos puntos de monitoreo y poder transformar ese centro de grabación en un centro de monitoreo como nosotros realmente queremos. Hace pocos días se presentaron frente al fiscal en Rafaela o frente al juez federal para que se investigue todo lo que tiene que ver con Sunchales, con el narcotráfico y con las últimas informaciones que estuvimos en boca de todos los medios nacionales. Sí, nos hemos presentado porque realmente a mí me preocupa mucho que esta información sea totalmente aclarada y que cada uno pague con las responsabilidades que tenga que pagar. ¿No es cierto? Si hay dentro de estos puntos, puntos que realmente se produce lo que dice que se produce, bueno, que la justicia actúe. Pero si también el que realmente hizo la denuncia, no la hizo a conciencia y puso lugares simplemente por poner o por una cuestión política que también pague. Porque en realidad nadie puede ensuciar gratuitamente a toda una comunidad. Todos los sunchalenses, y esto lo dije yo recién en el discurso, el 99,9% de los sunchalenses es gente de bien, gente de trabajo. Mucha gente se sintió afectada, se sintió mal, porque quedó involucrada en puntos que estaban muy dispersos en algún mapa y estar disperso puede ser que te toque a vos o le toque al vecino de al lado, pero como no estaban bien precisados, mucha gente se sintió tocada. Y creo que esa sensación de sentirse involucrado en algo que no tiene nada que ver es muy fea y especialmente afecta mucho a las familias, afecta mucho al entorno, a los amigos, y esa gente necesita justicia, necesita que se sepa la verdad y nosotros eso es lo que le pedimos al juez. Que investigue hasta las últimas consecuencias, que el que sea responsable que pague lo que tiene que pagar, porque lo peor que nos puede pasar a los sunchalenses es que miremos para otro lado. Sabemos que tenemos un problema, un grave problema, y ese problema hay que resolverlo no solamente con el trabajo de la policía, sino también con la prevención. Para que haya menos droga en sunchales necesitamos que todos tomemos conciencia y especialmente que empecemos a atender más a nuestros hijos, que empecemos a cuidarlos, que empecemos a dialogar con ellos, una charla a tiempo evita muchísimos problemas. Dejemos un rato la televisión de lado, dejemos un rato las distracciones y dediquémosle el tiempo a hablar con nuestros hijos. Creo que ese va a ser el mejor tiempo invertido si queremos resolver estos problemas. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.